Tuvimos el día de ayer un sismo de 2.9 de magnitud y se originó en Santa Bárbara. Tuvo un kilómetro de profundidad, no ocasionó ninguna incidencia, no tenemos ningún tipo de reporte de parte de los compañeros de Santa Bárbara. Sí sabemos de que por ahí hubieron algunas grietas en algunas laderas, pero nada de qué preocuparse. Y hoy a las 5.04 de la mañana tuvimos otro sismo aproximadamente a unos 50 kilómetros al noroeste de Ciguatepeque, muy cerca de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, fue de 3.0 y también igualmente que el anterior no tenemos reportes de incidencias. Recordemos que con estas magnitudes, licenciado Cristian, prácticamente solo se percibe en el área donde se origina, en el epicentro, así que eso es lo que tenemos preliminarmente de este sismo a las 5.04 de la mañana.